Hace algún tiempo que la dejé sin decirle adiós siquiera Como a las piedras rodé y ya es tarde para verla Me dio todito su amor sin exigir de mi nada Y hoy que regreso la encuentro con otro hombre ya casada ¿Por qué si la suerte estaba echada? ¿Por qué la dejé tan sola con el alma destrozada? ¿Por qué si me dio su amor por nada? Y hoy cuando quiero tenerla la encuentro recién casada ¿Ya pa' qué quiero vida y dinero? Si ya no tengo sus ojos negros Si ya no tengo sus sueños Vivir ya nunca más quiero Soy el culpable de mi destino Y cada vez que me acuerdo Como los hombres me aguanto Y por eso no me muero ¿Por qué si la suerte estaba echada? ¿Por qué si la dejé tan sola con el alma destrozada? ¿Por qué si me dio su amor por nada? Y hoy cuando quiero tenerla la encuentro recién casada Que clase de suerte tengo Que ni el reloj da las doce Me encuentro en el extranjero No traigo ni pasaporte A nado crucé el río Bravo Nomás por lograr fortuna Lloré y dormí muchas veces Bajo la luz de la luna Por un disgusto de amores Dejé mi tierra querida Por no querer humillarme Con el amor de mi vida Porque no tuve fortuna Perdí lo que más quería Ay, pobre de mí Queriendo volver triunfante Me enredé en un contrabando La suerte me dio la espalda Y aquí estoy preso en Chicago A las doce de la noche Mi fuga estaba planeada Pero este reloj maldito Nunca dio la campanada Adiós, presos de Chicago Ya no me verán el fin Tal vez mi delito es grave Me llevan a San Quintín De este mar de California Tal vez no logre salir Porque en tus ojos llenos te encantó De una clima de pesar Si tú bien sabes que te amo tanto Que sufro mucho al verte llorar ¿Cuál es la causa de tus enojos? Que hace tu llanto rauco brotar Ven a mis brazos seca tus ojos Me pones triste No llores de más Cuando en tus ojos Se transparentan Tu lagrimita Como el cristal Siento al beber Siento al beber Sabor de hielo Sabor de azibar Por Dios No llores más Siento al beber Sabor de hielo Sabor de azibar Por Dios No llores más Sabor de azibar No llores más No llores más No llores más Un amor No llores más Ay, rosita de granado, qué color tan encendido Quisiera estar a tu lado con mi botella de vino Me traes bien atarantado, quiero ser correspondido Asómate a tu ventana, aunque sea por un ratito Si no te siente tu mamá, yo me acerco otro poquito A las tres de la mañana, quiero menos un besito Quiero platicar contigo, mira no me decepciones Y si te casas conmigo, se unirán dos corazones Ya verás que re bonito, es amar con ilusiones Al fin se asomó la engrada Y me dicen vos majita, no vaya a meter la pata Ya voy a salir ahorita Que si ese dolor lo mata, con un beso se le quita Quiero platicar contigo, mira no me decepciones Y si te casas conmigo, se unirán dos corazones Ya verás que re bonito, es amar con ilusiones Amén Amén ¡Qué bonito se ven los osales cuando paso por el antio río! ¡Más bonito sería que me amaras y vinieras a vivir conmigo! ¡Qué bonitos, mujer, son tus ojos, ojos chinos, muy aceitonados! Yo quisiera tenerte en mis brazos y ya nunca jamás separarnos Cuando tú ya te cases conmigo estaremos la vida gozando Viviremos allá en mi ranchito y aunque muchos se queden llorando Cuando quieras que pidas tu mano muy prontito yo mando a mis padres Pa' que veas que te quiero a la buena y contigo yo quiero casarme Cuando tú ya te cases conmigo estaremos la vida gozando Viviremos allá en mi ranchito y aunque muchos se queden llorando Acaba de una vez de un solo golpe ¿Por qué quieres matarme poco a poco si va a llegar el día que me abandones? Prefiero corazón que sea esta noche Y siempre me gustó pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor Que me hace tanto mal Y ya después Que pasen muchas cosas Que estés arrepentido Que tengas mucho miedo Vas a saber Que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Y siempre me gustó Y siempre me gustó pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor Que me hace tanto mal Y ya después Que pasen muchas cosas Que estés arrepentido Que tengas mucho miedo Vas a saber Vas a saber Que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Y siempre me gustó Pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor Que me hace tanto mal Al otro lado del puente De la piedad Michoacán Vivía Gilberto el Valiente Nacido en Apatzingán Siempre con un perro negro Era su noble guardia Quería vivir Quería vivir con la Lupe La novia de Don Julián Hombre de mucho dinero Acostumbrado a mandar Él ya sabía de Gilberto Que lo pensaba matar Un día que no estaba el perro Llegó buscando al rival Gilberto estaba dormido Ya no volvió a despertar En eso se oye un aullido Cuentan de un perro del mar Era el negro embravecido Que dio muerte a Don Julián Ahí quedaron dos cuerpos Lupita no fui a llorar Cortó las flores más lindas Como pa' hacer un altar Y las llevó hasta una tumba Del panteón municipal Allí estaba echado un perro Sin comer y sin dormir Quería mirar a su dueño No le importaba vivir Así murió el perro negro Aquel enorme guardián Que quiso mucho a Gilberto Y dio muerte a Don Julián Cuando lejos de ti Quiera penar el corazón Violento en su latir Violento en su latir Y recordaré de su reír Su vibración que fue Canto de amor Y vino de paz Ya no hableco de dolor Todo será felicidad Cuando lejos de ti Quiera penar el corazón Violento en su latir Y recordar el corazón Y recordaré de su reír Su vibración que fue Canto de amor Y vino de paz Ya no hableco de dolor Todo será felicidad No, 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 no Te digo un adiós Estrellita del sur Porque pronto estaré A tu lado otra vez Y de nuevo sentir La fragancia sutil Campanas de bonanza Reticará en mi corazón No, 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 no Te digo un adiós Estrellita del sur Porque pronto estaré A tu lado otra vez Y de nuevo sentir La fragancia sutil Campanas de bonanza Reticará en mi corazón Al otro lado del puente De la piedad michoacal Vivía Gilberto el valiente Nacido en Apatzingán Siempre con un perro negro Era su noble guardia Quería vivir con la Lupe La novia de Don Julián Hombre de mucho dinero Hombre de mucho dinero Acostumbrado a mandar Él ya sabía de Gilberto Y lo pensaba matar Un día Un día que no estaba el perro Llegó buscando al rival Gilberto estaba dormido Ya no volvió a despertar En eso En eso se oyó un aullido Cuentan de un perro del mar Era el negro entravesido Que dio muerte a Don Julián Siempre más conozco a mi semejante Más quiero a mi perro negro Allí quedaron los cuerpos Lupita no fue a llorar Cortó las flores más lindas Como pa' ser un altar Y las llevó hasta una tumba Del Panteón Municipal Allí estaba echado un perro Sin comer y sin dormir Quería mirar a su dueño No le importaba vivir Así murió el perro negro Aquel enorme guardia Que quiso mucho a Gilberto Y dio muerte a Don Julián Música Nada más, ya que ella es mi consentida y también mi preferida es la de Orozna Dama. Al fin que vale mi vida, si la Sota es mi amiga y no me va a desfraudar. Ya le aposté mi fortuna, porque Sota solo hay una y nunca me ha hecho esperar. Mi finca y un granero, un caballo muy ligero, también lo voy a apostar. Esa Sota que más quiero es mi carta que yo espero y no me puedes callar. Venga vino cantinero, que aquí todavía hay dinero pa' poderme emborrachar. Ahora si mis talladores, aquí se acaban pasiones, ¿quién me la va a destapar? Que bonito huerto tienes por redagiar. Era mi amor el que lo andaba regando, dame un abrazo y un besito cada en cuando. Me traes vendido por mi grato corazón. Me traes vendido por mi grato corazón. De tu jardín me darás una rosita, que se llame blanca flor de amapolita. Me traes vendido por mi grato corazón. 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 De tu jardín me darás una rosita. Y que se llame Blanca Flor de Amapolita Me desea la vida mía, estoy solita Estoy rendido con tu ingrato corazón Nació bajo de una higuera, tu madre fue y llegó al final Me llamaba la Catrina, yo le puse el cantador Jotillo con más brillo, que otro caballo cualquiera Y como yo lo hice mío, resulto muy corredor Que lindo, mi caballo, que era mi amigo más fiel Mi querido, todo el rayo, que era de muy buena ley Y así era mi caballo Era de pelo retundo, todo salvo y con un lucero Fui fachoso y mitotero y lindo de corazón Cuando era de falta rienda, daba ventaja a su madre Muy pronto dejó a su padre, con dos cuerpos le ganó Que lindo, mi caballo, que era mi amigo más fiel Y que lindo, todo el rayo, que era de muy buena ley Nació bajo de una higuera, y en el potrero quedó Qué lástima que murieron, mi compañero mejor Por eso cuando el sol muere y la luna va a salir Me voy hasta aquel potrero, mis recuerdos a vivir Qué lindo, mi caballo, que era mi amigo más fiel Y que lindo, todo el rayo, que era de muy, muy buena ley Hay ojitos de piernas miradas que a mí me enloquecen De manera extrañar Yo quisiera saber si me quieren Saber de algún modo si acaso me engañan Hay ojitos, luceros, plateados Si acaso no me aman, nunca me lo digan Yo los quiero como algo valioso Yo voy a matarme si a eso me obligan Hay ojitos, nunca me desprecien Nunca me abandonen, por Dios se los pica No me dejen No me dejen a oscuras muriendo Es muy dolorosa la cruz del olvido Ojos lindos por mí tan queridos No quiero que nunca se muestren No quiero que nunca se muestren machitos Es muy dolorosa la cruz del olvido No quiero que nunca se muestren 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 es tuya, ni la tuya es mía, que la gente diga, o que la gente calle, si es pecado el nuestro, ya lo sabe Dios, pero de este mundo, no le importa a nadie, si por tanto amarnos, el día de morirnos, nos perdemos los dos, que nos da la gente, va a estar orgullosos, por la media calle y gozando del sol, a la luz del día, me miro en tus ojos, cuando tú me besas y me hablas de amor. Dime ahora mente, que las gentes hablen, si es pecado el nuestro, ya lo sabe Dios, y al que juega el cielo, somos los culpables, no le importa a nadie, si amándote así, si no niega el perdón, que nos da la gente, va a estar orgullosos, por la media calle y gozando del sol, a la luz del día, me miro en tus ojos, cuando tú me besas y me hablas de amor. Amigo de la parranda, con gusto voy a cantar. Amigo de la parranda, con gusto voy a cantar. Amigo de la parranda, con gusto voy a cantar, este corrido que ya anda haciéndose popular, es el corrido de un hombre valiente a carta acabar. Pan peregrino es tu nombre, filoso como un puñal Se dice en el parrandero porque le gusta vivir Entre la gente de guerra que se sabe divertir Pan peregrino es tu noche De la cabeza a los pies Cuando Juan anda borracho parece que se hace bien Pan peregrino le dice Escalizó a Michoacán Pan peregrino sus rivales y las mujeres Mi cual ¡Fuera! 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 Eres como la hoja verde, hija de un árbol fondoso Que por más que lo sacuda tu hermosura no la gozo Eres como la hoja verde, que aguantarlo en la valle Viento van y viento lleno y en la rama te detienes Ojita verde Cuando caerás a demostrarte ¿Quién pudo más? Si hay fuerte viento de un gran ciclo Por los suspiros de un corazón Eres como la hoja verde, que platica con el viento Ven a platicar conmigo pa' decirte lo que siento Eres como la hoja verde, que aguantar conmigo pa' decirte lo que siento Eres como la hoja verde, que esta de un extremadero Me dan ganas de cortarte pa' quitarte lo matera Ojita verde, ojita verde, cuando caerás Pa' demostrarte ¿Quién pudo más? Si hay fuerte viento de un gran ciclo O los suspiros de un corazón 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 Se la deje al santo niño y al señor de Mapimil. Se la deje al santo niño y al señor de Mapimil. Ponte alerta chaparrita cuando el reloj de las doce. Estaré yo ahí en la esquina o al pie de su ventana. Como a las doce pasadas o a las doce de la mañana. O estará tal vez dormida, dueña de la vida mía. Si despiertas no te olvides que te espero todavía. Con las ansias de juntar tu boquita con la mía. Es tan grande mi cariño que no me caberé el precio. Yo quisiera ser el sol para entrar hasta tu lecho. Y ayudarte tres besitos para vivir satisfecho. Entre más pasan los días más y más te estoy queriendo. Hoy padezco vida mía y de amor me estoy muriendo. No pierdo las esperanzas de verte en mi compañía. Ponte alerta chaparrita cuando el reloj de las doce. Estaré yo ahí en la esquina o al pie de su ventana. Como a las doce pasadas o a las doce de la mañana. Tú estarás tal vez dormida, dueña de la vida mía. Si despiertas no te olvides que te espero todavía. Con las ansias de juntar tu boquita con la mía. Señora, voy a cantarles. Con una expresión muy fina. Las hazañas del paulote, el rey de la morfina. Siempre andaba embarrandado, derrochando su dinero. Con la pistola en la mano, desafiando al mundo entero. No había quien se le parara, hasta ni la policía. Yo creo gozaba. Yo creo gozaba de fuero, porque hacía lo que él quería. Nueve de enero en la noche, yo les voy a recordar. Que se encontrado el paulote, tomando en el popular. Ay, sacó su pistola, empuñándola en la mano. Yo estoy impuesto a almorzar, te colote muy temprano. El especial que ahí estaba, como era un hombre de acción. Al ver que andaba borracho, casi ni puso atención. Pero Paulo le tiró, Robles al verse agredido. También le empezó a tirar, cayendo el paulote herido. Le hizo el segundo disparo, el corazón le partió. Se acabaron las hazañas, el paulote allí murió. Su esposa que era la nacha, mala suerte le tocó. Porque se encontraba presa, cuando el paulote murió. Pero cuando lo enterraron, a su tumba fue a curar. Y arroviada le dijo, que no tendría que vengar. Por ser envenenadores, la muerte de ellos no puede. Porque ellos son los causantes, de tanta gente que muere. Y arroviada le dijo, que no tendría que vengar. El tío Gaspar era muy vasto, arrimó 314 cabritos. Y al chivo Sancho emitió a Antonino, que también se le llegó su hora. Todo de riñón tapado. No sería mucho, compadre. No, porque nomás usaron los puros riñones y los bofes. Lo demás se lo llevó la mamá de la muchacha, que era muy logrona. Hay baile con tambora, con bajo y cormetín. Por eso Doña Flora, se trajo a Don Fermín. Cuando ya dio principio, el baile de postín. Se fueron hasta el codo, porque era de violín. Catorce tamboras, tres redoblantes y un violín. Y se oía el violín, compadre. ¿Cómo no? ¿Si eres todivario? ¿Muy fino? No, no muy fino. ¿Ya conoce usted a un todivario de Gutierrez el peluquero? No, toquenle fuerte. Todos amanecieron, bailando en el fierral. Muy tarde ya se fueron, del rancho del palmar. Todos iban bien hartos, cansados de bailar. Me vieron pura corba, todos a reventar. Al día siguiente, fue un tragadero bruto de carbonato, polvo del martillo y stafiate. Y se acabaron el mogote amargoso del rancho de la Mapuacata. Fue una boda muy bonita, la de Cuco y de Gaspar. Hubo muy buena movida, la que no pude lograr. Hay baile con tambora, con bajo y con reatín. Por eso doña Flora, se trajo a don Fermín. Cuando ya dio principio, el baile de postín. Se fueron hasta el codo, porque era de violín. Estrellita marinera, dame razón de mi amor. Estrellita marinera, dame razón de mi amor. Tú que iluminas, el silencio de la noche. Dicen que mi amor se va. ¿A dónde, chiquitito? A la frontera del norte. Dime si es cierto, para ponerme a llorar. Tu nombre traigo, en mi corazón grabado. Y tu recuerdo, en mi pecho aprisionado. Pero, chinita del alma. ¿Qué te pasó, mamacita? Me traes muy entusiasmado. Que hasta en el sueño, parece que te oigo hablar. ¿Qué te pasó, chiquitita? Me traes muy entusiasmado. Que hasta en el sueño, parece que te oigo hablar. Voy a morirme, solo. Sin molestar a nadie. voy a morirme lejos cuando mi amor se acabe desesperadamente sin ley y sin destino le contaré a la gente que fuimos dos amigos entre mi amor y el tuyo dentro de nuestras vidas hay algo que aunque quiera no puedo remediarlo por eso me despido llevándome conmigo este cariño grande que tengo que matar voy a morirme solo sin molestar a nadie voy a morirme lejos cuando mi amor se acabe escogeré del mundo el peor de los caminos y le diré a la gente que no nos conocimos entre mi amor y el tuyo dentro de nuestras vidas hay algo que aunque quiera no puedo remediar por eso me despido llevándome conmigo este cariño grande que tengo que matarlo escogeré del mundo el peor de los caminos y le diré a la gente que no nos conocimos voy a morirme lejos cuando mi amor se acabe por allí hay 복as plumas de su nombre Lo han buscado en muchas partes y jamás lo han agarrado Se la tienen sentenciada por las gentes que han matado En los pueblos se pasea sin tener miedo a la muerte A la hembra se las lleva y en esto se las convierte Y con ninguna se queda es su pobre mala suerte A su padre lo mandaron y nadie supo el motivo Mamá se oye en comentarios que era lo mismo Que su hijo, un borracho y desalmado le apodaban el bandido Yo conozco al Jotas Plumas y en verdad le tengo miedo Le pusieron pocas plumas porque tiene pocos dedos Con la pistola en la mano desafía al mundo entero Siempre anda solitario porque no tuvo carnales Lo acompaña su caballo y no hay perro que le labre Para él no existe gallo, es tapelón para que le gane A su padre lo mataron y nadie supo el motivo Nomás se oye en comentarios que era lo mismo que su hijo Un borracho y desalmado le apodaban el bandido Un borracho y desalmado le apodaban el bandido Un borracho y desalmado le apodaban el bandido Te olvidaré Te olvidaré Y tú también me olvidarás Cumpliremos el pacto De no querernos mirar De no querernos mirar Te olvidaré Te olvidaré Y tú también me olvidarás No quedará un recuerdo No quedará un recuerdo De nuestro amor No quedará un recuerdo No vivirás en mí No vivirás en mí Tendrás otro destino Yo seguiré también Por mi camino Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Y tú también me olvidarás Cumpliremos el pacto De no querernos más Pienso en ti Pienso en ti Con los ojos cerrados Y pienso en nuestro destino Que se rompió Al dejarnos No vivirás en mí Tendrás otro destino Yo seguiré también Yo seguiré también Por mi camino Por mi camino Te olvidaré Te olvidaré Y tú también me olvidarás Cumpliremos el pacto De no querernos más De no querernos más Cumpliremos el pacto De no querernos más De no querernos más Hacer un pacto De no querernos más �adísimos el pacto De no querernos más De no querernos Y tú también me olvidarás Aunque me cueste la vida Te vas a casar conmigo Aunque ninguno lo quiera Lo nuestro está decidido Dios te puso en mi camino Y a ver quién diablos te quita Nacimos uno pa'l otro ¡Qué suerte tan más bonita! ¿Cómo te quiero yo a ti? Por Dios que no quiere nadie Pa' que te aparten de mí No más tendrán que matarme Aunque me cueste la vida Te vas a casar conmigo Vas a quererme con ganas Yo sé por qué te lo digo Dicen que no te merezco Que junto a ti soy basura Diles que tú tienes mi alma Y que yo tengo la tuya ¿Cómo te quiero yo a ti? Por Dios que no quiere nadie Pa' que te aparten de mí No más tendrán que matarme 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 Viva México Vivan todos los entrantes de la República Viva sus contorbitores, tu música, viva los ciudadanos mexicanos, viva, cocea los huevos, viva. Viva sus contorbitores, tu música, viva, cocea los huevos, viva, cocea los huevos, viva, cocea los huevos, viva, cocea los huevos. Viva sus contorbitores, tu música, viva, cocea los huevos, viva, cocea los huevos, viva, cocea los huevos, viva, cocea los huevos, viva, cocea los huevos. Viva sus contorbitores, tu música, viva, cocea los huevos, viva, cocea los huevos, viva, cocea los huevos, viva, cocea los huevos, viva, cocea los huevos. Viva sus contorbitores, tu música, viva, cocea los huevos, viva, cocea los huevos. Viva sus contorbitores, tu música, viva, cocea los huevos. Gracias por ver el video. 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 Te quiero, te amo, te amo, te amo, te digo vida mía que ya estoy enamorada. Te quiero, te quiero, te quiero, te amo, te amo, te digo vida mía que te busco y te extraño. Te quiero, te quiero, te quiero, te amo, te busco y te extraño. Un domingo estando errando, se encontró los mancebos echando mano a sus fierros como queriendo pelear. Cuando se estaban peleando, pues llegó su padre de uno, hijo de mi corazón. No peleé con ninguno. Quítese de aquí, mi padre, que estoy más bravo que un león. No vaya a sacar la espada que atravese el corazón. Hijo de mi corazón, hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que salga el sol. La vida me ha de quitar. Lo que le encargo a mis padres, que no me entierren sagrados. Que me entierren tierra bruta, donde me trilla el ganado. Todos con una mano de fuera y un papel sobre dorado. Con un letrero que diga, Felipe fue desgraciado. Bajaron al toro, que nunca lo habían bajado, pero ahora sí ya bajó, revuelto con el ganado. De tres caballos que tengo, ay, se los dejo a los pobres, para que siquiera digan. Felipe, Dios te perdone. Compadre. Vámonos, chavitos. Vámonos, chavitos. En Pinterest. Pete, Deus. Crécuto. ¡Ezroso, chavitos! Y saca tus papeles y lárgate de aquí Y quiero que lo hagas sin decirme palabras y sin pensar en mí Mejor cambia la cara donde tienes la espalda y vete de una vez Yo no mantengo a hombres y menos al que tenga más de una mujer Yo no mantengo a hombres y menos al que tenga más de una mujer Plato de segunda mesa, yo nunca quiero ser Puedes irte con quien quieras, no seré yo la primera que la abandone un querer Voy a ponerme dura, cambiaré la cerradura por si intentas volver Yo no mantengo a hombres y menos al que tenga más de una mujer Yo no mantengo a hombres y menos al que tenga más de una mujer Plato de segunda mesa, yo nunca quiero ser Puedes irte con quien quieras, no seré yo la primera que la abandone un querer Voy a ponerme dura, voy a ponerme dura, cambiaré la cerradura por si intentas volver Yo no mantengo a hombres y menos al que tenga más de una mujer Yo no mantengo a hombres y menos al que tenga más de una mujer Él era el amo del pueblo Era el Dios, era el infierno, él era la autoridad Era el dueño de las tierras, de los hombres y las hembras de aquel maldito lugar Juan Contreras se llamaba, a todo mundo golpeaba, su pistola era la ley Mas por ese vil camino, solo sembraba enemigos Y un día tenía que perder Pero se robó a Rosita, la más bonita del pueblo Tenía apenas 18 años, él ya parecía su abuelo Era esposa de Jacinto, hombre humilde y muy sincero Que al saberlo de Rosita Lo buscó con saña por todito el pueblo Ahora sí te llegó tu hora Juan Y lo encontró en la cantina Y allí perdió Juan su suerte Jacinto le vació su arma Juan cayó herido de muerte Y allí se cumplió la historia Que un valiente dura hasta que el cobarde quiere Como las hojas que el viento se lleva Nuestro cariño por fin se perdió Nuestro cariño por fin se perdió Después de tanto quererte en la vida Hoy sigo viviendo sin fe y sin amor Como las aves que forman su nido Como las aves que forman su nido Baja por baja lo logran hacer Después el tiempo se encarga de todo Y ese pobre nido se llega a caer Ay que mi suerte como me agobia Música Y a ti te gusta verme padecer Música Pero la vida que da muchas vueltas Aquel que sube vuelve a caer Música Suerte tirana porque no me matas Música A donde te hallas muerte donde estas Música 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 Me voy a donde nunca Me voy a donde nunca Sepan de mi existencia Pa' ver si con la ausencia Te acordarás de mi Música Me voy amada mía Me voy a navegar Me voy a navegar En un buque de guerra Hasta la inmensidad Música Música Si porque soy muy pobre No debo de quererte Feliz no puedo hacerte Que desdichado soy Música Mañana que recibas Caricias de otro amante Por ser fiel y constante Acuérdate de mi Música Si acaso no regreso Y el buque naufragará Adiós vida de mi alma Recuerdos dejaré Música Música El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Música Te traigo en mi pensamiento Constante Música Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Música Las noches sin ti Música Agrandan mi soledad Música A veces he estado a punto De irme a buscar Música Dime que gusta me guste No te puedo olvidar Música 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 Si escuchas esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Escúchame si acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Y vieras Yo como te recuerdo Y en mis locos de celos Le pido a Dios que vuelvas Y vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Yo espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti ¿Qué pasa? Bienvenida Un aplauso a esta guapísima mujer Buena cantante Y bueno, al mariachas ¿Verdad? Que se lucieron ahorita Don Kut Eso fue el salto del chapulín ¿Verdad? Me la cambiaron totalmente ¿Eh? Para que vean que hacen de todo A ver, a ver Que nos hagan un pasito, ¿no? Bueno ¿De la misma o qué? Una, dos Pero Don Kut Ay, de voladón, ¿eh? Bravo No han ensayado, ¿eh? No han ensayado, pero ya Buenazo Como son canciones Ya de cajón De las que todo el mundo canta Pues estas canciones La verdad Ni las ensayo Pero ahorita sí me No, ¿verdad? Soy la primera Sí La sorprendieron Me sorprendieron Con lo de la banda ¿Verdad? Mira nomás Es que este No me lo esperaba Pero sonó bonito, ¿no? Muy bonito ¿Verdad? Sí Y con esa voz ¿Cómo no va a sonar bonito? Ay, gracias El rey ¿Verdad? Gracias.